El rico tiene casa grande, nosotros, rancho chico. Apenas un techo de paja, apretaditos, amontonaditos, y el suelo pa' dormir. Apenas un techo de paja, plantamos un yuyo y ya se viene la comisión con el desalojo. Indio Aragán, ni un árbol son capaces de plantar. Y los hermanos se envidian, se pelean borrachos, se acaban entre ellos. Y los ricos, los ricos muestran su odio. Nosotros, pobres sucios, geliendo a humo, sábalo a saúl pa' todos. Lindos ladrillos acarriamos nosotros pa'l rico. Y paredes de barro, a gata, tenemos nosotros, no más. El rico tiene casa grande, nosotros, la popucho, quique. Y me apenita, gata, apretadito, amontonadito. Y el suelo pa' dormir y me apenita, gata, lo planta muy yuyo, viniendo la comisión. Con el desalojo. Indio Aragán, ni un árbol planta. Indio Aragán, ni un árbol planta. Loña Closso, carriando nosotros pa'l rico. Paz de queca loca, y a gata, nosotros. Y hermanos, envidiando, peleando, chupando, cavando. Paz de queca loca, y a humo, rico. Paz de queca loca, y a humo, guiando, sábalo a saúl pa' todos. Dos, loña Closso, carriando nosotros pa'l rico. Paz de queca loca, y a gata, y a gata nosotros. Música 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 Música